Hola de nuevo, hola a todos, ¿cómo están? Esta es una directa que voy a hacer, acabo de ver, la directa de Amelia Calzadilla. Acabo de ver, acabo de escuchar todo lo que ha dicho. Esta es una directa que me gustaría que compartieran para que llegara la mayor cantidad de madres cubanas. O sea, yo lo que voy a contar aquí es mi experiencia y dar algunos consejitos. Yo creo que como actor de la sociedad civil, que como activista también, como persona que ha tenido ya tratamientos de varios tipos por parte de los agentes de la seguridad del Estado, pues me toca, ¿no?, a recomendarles algunas cositas sobre lo que puede suceder y cómo pueden enfrentarse a esto. Yo no soy la única que tiene estas recomendaciones. Me encantaría, por ejemplo, que otras personas como Iliana Hernández, como Luz Escobar, la misma María Matienzo, otras personas que han estado en situaciones de represión y hostigamiento también de diversos tipos, porque yo tuve, yo he tenido dos tipos de represión, como emprendedora y como activista también, pues que aconsejaran, acompañáramos a estas madres. No solamente a Amelia, Amelia ha convertido el reclamo de las madres cubanas en una bola de nieve, en algo que se va a ir haciendo cada vez más grande, que cada vez va a ir creciendo más. Porque es lo lógico, porque las madres cubanas ya no pueden más. Las madres cubanas ya no pueden más. Cuba es una madre que grita que ya no aguanta más y eso es perfectamente normal. Yo personalmente estoy muy preocupada por todo lo que puede pasar a raíz de todo esto. Muy preocupada porque sabemos, aunque algunas personas dicen, madres cubanas no te pueden hacer nada. Señores, señores, seamos honestos. Si no le pudieran hacer nada, no viviéramos en una dictadura. Claro que van a reprimir, claro que van a hostigar. Ya empezó la campaña de descrédito. Ya empezó cosas que dañan, que dañan también a la familia. Veíamos a Amelia ahora mismo. Si no, acabo de compartir su directo. Señores, si no la han visto, vayan y véanla. Veíamos cómo realmente se siente afectada por estas campañas de descrédito desde Cuba Debate, desde el canal del Guerrero Cubano. Y que sabemos que van a seguir, van a seguir apareciendo. Y nada, lo que quiero es pasarme un poquito para contar mi historia. Dice que no se oye. Confírmeme, por favor, si se escucha. ¿Se escucha? Confírmeme en los comentarios. Me dice Sudemis que no se oye. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se escucha? Uno, dos, tres, probando. ¿Sí? Bueno, parece que sí. Entonces, les decía, lo que quiero un poquito es contar mi historia y cómo lidiar con estas cosas. Porque lo que se viene, ya, gracias. Porque lo que se viene para encima de Amelia y de cualquier persona que hace su voz, y yo sé que cada vez van a ser más personas que hacen su voz, no es fácil. Pero tampoco es tan descorazonador, ni tampoco es tan terrible, ¿no? O sea, lidiar con las redes sociales. Ya después, pues, vienen otro tipo de acciones, como hemos visto. Y las personas que me siguen han visto todo lo que me ha pasado a mí y todo lo que he tenido yo. También, mira, Daniela Rojo también podría contar su experiencia en este sentido. Yo creo que como activista nos toca usar las redes sociales para que las personas sepan cómo actuar ante estas situaciones de represión y hostigamiento tan comunes y tan frecuentes a los cubanos cada vez que algún cubano dice que no está de acuerdo con algo de lo que pasa en este país, que son cada vez más cosas, porque la gestión ha sido terrible y no se puede gobernar un país a base de ideología únicamente. Primero quiero decir que no crea, que nadie crea, que los disidentes cubanos somos personas que, de cierta forma, o sea, somos reprimidos porque cometemos delito alguno. Nosotros no cometemos delito alguno, nosotros ejercitamos derechos, ejercitamos derechos humanos y hasta derechos que están en esa constitución ilegal que ellos metieron, nos metieron por la cabeza en el año 2019, pero que están ahí también. La marcha del 15 de noviembre era un derecho. La manifestación del 11 de julio era un derecho, pero además es un derecho humano, el derecho a la rebelión. Entonces ningún disidente, ningún disidente que es reprimido de estas represiones que las personas ven a través de las redes sociales que he sufrido yo, pero que antes sufrieron en mayor medida personas como Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo, José Daniel Ferrer, las que sufren cada domingo, ya por 18 domingos consecutivos, las damas de blanco, las que sufren, por ejemplo, Coco Fariña, las que han sufrido todos los disidentes, todos los disidentes en Cuba, son, por supuesto, porque vivimos, señores, en una dictadura. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer eso, que en Cuba tenemos una dictadura. Mientras antes lo reconozcamos, más entonces podemos estar preparados para lo que viene. Y en una dictadura, la única forma que tiene una dictadura de mantenerse en el poder es a través de la represión, a través del hostigamiento, a través de las campañas de descrédito, a través del daño y el chantaje a través de tu familia, de tus conocidos, de tus allegados. Hay muchísimas personas que se van a ir de tu lado por miedo. Yo tengo amigos que no se atreven a salir conmigo. Tengo amigos que dejaron de escribirme por miedo, no porque no me quieran, ¿no? Bueno, que podríamos cuestionar cuánto me quieren si dejaron de hacerlo. Pero que no se atreven a salir conmigo por miedo por lo que les pueda pasar. A mis vecinos les pusieron multas por venir, o sea, una multa por venir a comprarme una mata, a cortarme una mata, a cortarme una mata en mi casa. Entonces, todas estas cosas van a pasar. Pero, señores, no es el fin del mundo. Madres cubanas, cualquier cosa que orqueste, siempre va a ser la seguridad del Estado. Incluso, Amelia, esas tres personas que vinieron a tu casa, que supuestamente los compañeros del partido, son agentes de la seguridad del Estado. Todos los directivos para ocupar ese tipo de cargo hay que ser agente de la seguridad del Estado. Para ser director de una empresa en Cuba hay que ser agente de la seguridad del Estado. O sea, los centros de trabajo estatales son todos dirigidos por agentes de la seguridad del Estado. Fueron esas mismas fuerzas paramilitares que vimos el 11 de julio salir a reprimir a las personas. Vamos a contarnos la verdad, o sea, vamos a ser sinceros. Cuando un activista, señores, si no fuera verdad que en Cuba hubiesen una dictadura, yo no hubiese decidido dejar mi vida, perder todo, absolutamente todo lo que yo tenía en mi vida, por defender los derechos humanos. O sea, no es que yo de pronto salí a las redes sociales a decir, ay, de pronto me siento loca, me arrebaté. Voy a decir que en Cuba hay una dictadura. No, es que realmente en Cuba tenemos una dictadura. Una dictadura controlada por una institución fascista que es la institución de la seguridad del Estado en Cuba. Y lo que ellos, o sea, la manera en la que ellos actúan es una manera fascista, fascista. Yo sé que a ellos no les gusta que use esta palabrita, pero a mí no me importa lo que a ellos les guste. La seguridad del Estado tiene poder sobre mí, como lo tiene sobre todo el pueblo de Cuba, pero no tiene el control. Y si no les gusta, dejen de ser fascistas. Y dejen de reprimir a las mujeres sobre todo, que es lo que más les gusta reprimir. A la seguridad del Estado le gusta mucho, mucho, mucho. No sé por qué, supongo que sea la calidad humana de esas personas que tienen trabajando con ellos. Le gusta mucho reprimir a las mujeres sobre todo. El hostigamiento incluso llega a veces a tener hasta matices sexuales. O sea, desexualizados. No sexuales, pero matices así, ¿no? Es una violencia machista. O sea, Amelia lo decía en su directa. Que fueron hombres, sí, el canal del guerrero cubano es un hombre. El otro, el canal este de los doctores, eso, churroso, yo no sé ni cómo se llama, yo nunca he visto esa porquería. Pues también, o sea, el que más habla ahí es un hombre. El que escribió en Cuba Debate es un hombre. Y por supuesto, y las personas, tenemos a este churroso, a mi Rosique, escribiendo bobería. También vas a tener hilo él. Sánchez, la mayoría son hombres. La mayoría son hombres los que trabajan así. Son hombres cobardes, hombres pencos, ¿no? Los que hacen estas cosas. Pero con la mujer son particularmente violentos. Eres en un tipo de violencia que sigue siendo machista. O sea, que es una violencia machista, pero es violencia política. Siempre, repito, esas personas, esas tres personas que te fueron a ver, Amelia, esas tres personas son de la seguridad del Estado. Las personas con las que se va a encontrar mañana, Amelia, y por eso también, esta es una directa para que los que están aquí, pues, también estén pendientes mañana. Esa gente del gobierno de La Habana, del gobierno provincial, del gobierno municipal del Cerro, a quien va a ver a Amelia mañana, son agentes de la seguridad del Estado también. Probablemente mañana, lo único que hagan sea amenazarte o proponerte solución, chantajearte, proponerte una solución a tus problemas. Por lo que he visto, Amelia, Amelia es una persona bastante íntegra. O sea, si no ha sido capaz de aceptar, pues, ayuda que otras personas le han ofrecido, dudo mucho que acepte ayuda. Más porque está apelando al pueblo cubano. Ella no está hablando de sus propias carencias, está hablando de las carencias de una pelada de personas. Pero igual, si le acepte su problema. O sea, si acepta la ayuda de la seguridad del Estado, vendrán otras Amelia más. Entonces, van a intentar, pues, proponerte ayuda, van a intentar, pues, coaccionarte. Cuando tú no cedas, pues, van a intentar coaccionarte para que tú no denuncies más nada. Y va a ser, de cierta forma, va a dar un poquito de susto. Yo no creo que sea prudente que ninguna, ni Amelia, ni ninguna madre, se quite de las redes sociales. No creo que sea prudente, no creo que sea necesario. Y creo que incluso es peligroso. Lamentablemente, en Cuba, como no vivimos bajo un Estado de Derecho, como no tenemos derecho, como no tenemos instituciones. O sea, vivimos bajo un totalitarismo, no existen instituciones a las cuales uno puede ir a quejarse. Delante de, o sea, delante de la instructora de la policía, la última vez, a mí un agente de la seguridad del Estado me dio golpe físico, me maltrato físicamente. Pues, hágansela llegar, porque es importante que, sobre todo, que sepan cómo lidiar con esto. Y repito, otras personas que han estado en esto y que puedan compartir su experiencia así, a través de las redes sociales, que la compartan, que la compartan. Es que es importante, para que sepan, ¿no? Cómo puede funcionar todo esto y para que estén preparados. Y para que Amelia sepa que mañana, cuando ella llegue ahí, al gobierno provincial de La Habana, la van a estar esperando a supuestos funcionarios. Pero que esos funcionarios son agentes de la seguridad del Estado. Y que ahí probablemente tenga, ya sí, a la cara del cubano, pues dos agentes de la seguridad del Estado parados, diciéndole, nosotros vamos a ser los compañeros que te van a atender a partir de ahora. Y es importante reconocer, esos compañeros que te atienden, esa atención no es otra cosa que interrogatorio, chantaje, situaciones constantes, para que intentar coartar.